Lo primero que te quería decir es que, tranquilo, pues esto es algo que nos ha pasado a todos. Cuando empiezas a trabajar en un nuevo oficio, siempre cometes errores que de una manera u otra la experiencia acaba por corregir. Pero ¿sabes qué? No pasa absolutamente nada, porque son precisamente estos fallos, si permíteme que le ponga las comillas, los que te van a hacer avanzar como profesional, como autónomo, como freelance o como quieras llamarlo en este momento. En este vídeo lo que quiero hacer es contarte 5 errores de novato que desarrollé cuando empecé a trabajar como copywriter y además contarte qué he aprendido de cada uno de ellos. Así que vamos al lío, porque al final lo fundamental no es tanto errar, que es algo que te sucederá de manera inevitable en mil ocasiones, sino que el verdadero dilema se encuentra en si eres o no capaz de mejorar y aprender de cada uno de esos errores. El primer error es llamar a todas las puertas sin ser nadie. Con esto no te quiero decir que ahora sea alguien, que tampoco es el caso que te quiero proponer. Sin embargo, cuando empiezas a trabajar en cualquier trabajo como propio, como autónomo, como freelance, te encuentras en la tesitura de que nadie te conoce, el boca a boca no ha funcionado y si no vas con un poquito de background, por lo menos que te hayas generado tú mismo, es muy importante hacer clic en el lugar oportuno. ¿Qué te quiero contar con todo esto? Claro, yo con copywriting ya no me pasó tanto, pero sí que me pasó cuando empecé a trabajar como corrector de textos hace ya muchos años, que lo que hice yo fue enviar emails a todas las editoriales de Madrid para ver si alguna me quería contratar y hasta aquí parece que está todo bien. Sin embargo, cuando te respondían y responden muy pocas, la realidad es que tú no tienes nada que enseñar, que acredite que de una manera u otra estás trabajando bien y esto tiene dos consecuencias. La primera, que muchos ni siquiera se fían y la segunda, que algunos te ofrecen sistemas de pruebas muy abusivos con los que aprovecharse de tu situación. Además, en el tema del copywriting, todo el tema de la confianza que haya desarrollado y que recaiga en la persona que está trabajando para ti es fundamental, pues al final es una persona en la que tienes que confiar para que te ayude a poner toda la magia de las palabras para convencer a tu cliente. Por lo tanto, es imprescindible tener todas las ideas en orden. ¿Qué he aprendido de todo esto? Pues que al final un marketing de contenido es potente, donde poco a poco vayas construyendo tu propia marca y además el boca a boca son dos de las herramientas fundamentales para conseguir llegar hasta esa... o crearte esa marca que de una manera u otra puede empezar a servirte de impulso para lo que quieres conseguir. Y además que esto es un trabajo de fondo y que no vas a conseguirlo de la mañana a la noche, sino que necesitas un... esto es un maratón, necesitas ir poco a poco, avanzar con calma hasta conseguirlo. Si no, te vas a quedar por el camino. Y recuérdalo muy, muy importante. Además, hay que tener en cuenta que hay muchas empresas, muchos profesionales que todavía no valoran el trabajo del copywriter como se merece, que piensan que somos personas que escribimos bonito y ya está, y no son capaces de vislumbrar todo lo que podemos dar. En ese caso, este no es tu cliente. Que lo tengas claro, tienes que irte a por otro. El segundo error, y este creo que es súper habitual en todas las personas que a fin de cuentas cobran de manera autónoma, es no saber cuánto cobrar por tus servicios. Y esto que te puede parecer una tontería, en realidad te va a generar más de un quebradero de cabeza. Porque cuando de pronto te aparece la primera oferta y estás tú súper emocionado con la posibilidad de trabajar de lo que te gusta y empezar a ingresar, te preguntan, ¿y todo esto que te he propuesto, por cuánto? Y en ese momento tu cabeza empieza a hacer clic-cli, 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 porque te percatas de que nunca te has parado a pensar en eso, que te esperabas quizá que fuera la persona que tienes delante, la que te propusiera un presupuesto y tú, que eres tonto y no tienes ni idea de nada, aceptarás, y sin embargo no tienes ni idea ni de cuánto cobrar por tus servicios, ni de cuánto tardarás en cumplirlo. Así que, si estás en esta tesitura, te propongo una idea para paliarlo. Ya es que antes de comenzar todo esto, es importantísimo que conozcas tu precio hora. Y con ello te quiero decir también que sepas cuánto tardas en realizar cada acción. De tal manera que si alguien te propone X, tú sepas, vale, en X tardo dos o tres horas. Por lo tanto, mi precio hora es tal y por lo tanto le voy a cobrar tanto. Además, que si no tienes ni idea de cuánto cobrar, siempre es mejor ser sincero. Yo he tenido la suerte de que cuando me encontraba en tesituras como esta, delante, tenía personas maravillosas. Y si les decía, oye, es que soy muy novato, sé que lo puedo hacer bien, he estado trabajando mucho por cuenta ajena, pero por cuenta propia me acabas de pillar en pragas, como se dice coloquialmente. Por favor, ayúdame que no sé cómo hacerlo. Y la mayor parte de las personas te va a ayudar y no se va a aprovechar, lo que resulta fundamental. Y por cierto, aunque no seas autónomo todavía, si estás pensando en serlo, empieza a calcular ya cuánto tardas en realizar cada trabajo y cuánto merece la pena cobrar. Para saber cuánto merece la pena cobrar, yo voy a citar al gran Joan Boluda, que es el experto en todo esto del emprendimiento. Simplemente piensa, cuántas horas quieres trabajar al mes y cuánto dinero quieres ganar al mes. Es simplemente una relación. El tercer punto de los errores que cometí era investigar lo justo. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a trabajar en todo el tema del copywriting, me centraba, ante todo, en la idea de temas que ya conocía. Por ejemplo, literatura, por ejemplo, también temas relacionados con el marketing, temas deportivos que siempre me han apasionado. Y por lo tanto, yo era lo que hacía. Recibía un encargo, me ponía delante del papel y empezaba a escribir. Bueno, me lo esquematizaba, tenía mis ideas, me organizaba, escribía, 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 hasta intentar llegar a un resultado. Pero claro, luego sucedía lo inevitable, que era que en realidad, como no investigaba suficiente, mi texto acababa siendo superficial. Sabía de lo que hablaba, pero no tenía tan claro cómo enamorar, cómo persuadir, qué deseaban de verdad las personas de atrás, qué les podía dar. Todo esto, aunque no te lo creas, se nota muchísimo. Así que todo esto he aprendido que investigar resulta fundamental. De hecho, no vas a ningún lado en el mundo del copywriting si no investigas. Es la parte precisa. Porque algunos se piensa que investigar es aprender sobre el tema del que tienes que escribir, sobre el que tienes que persuadir o cualquier tema parecido a este. Pero están muy equivocados. Investigar es conocer cómo responden las personas a los mensajes del público objetivo al que te estás dirigiendo. ¿Quién es en realidad ese público objetivo? ¿Qué deseos y qué anhelos tienen? ¿Para qué quieren tu producto o tu servicio? Son temas que, como no te pongas a investigar, nunca lo vas a saber. Así que déjate a un lado la intuición, que eso está muy bien para otros temas, pero aquí teclea, teclea, teclea después de haber investigado. Además, sé que puede dar la sensación de que no avanzas, de que estás perdiendo el tiempo y lo voy a poner, entre comillas, investigando. Pero para nada. Un buen trabajo de investigación al final es la clave para potenciar el resultado posterior de las siguientes cuatro etapas que tiene el copywriting. Recuerda, investiga, esquematiza, redacta, revisa y promociona. Además, si te contratan para un tema después de ya haber establecido una relación laboral, quiero decir, como autónomo a cliente, para esa persona, y te hablan de un tema que no conoces, sé sincero de, no lo sé, puedo investigar. O, lo controlo pero necesito saber más. Y si te dicen, lo necesito para mañana, puedes decir, es que así no se trabaja y así no hay resultados. Sé sincero y dale valor a lo que estás haciendo. Porque es la manera de convencer y de hacerte respetar también como profesional. Además, otro de los errores en los que caes cuando empiezas a trabajar como copywriter y de pronto empiezas a sentir que has encontrado tu hueco es el de conformarte. De pronto ya estás trabajando, ya recibes encargos, ya tienes a lo mejor un trabajo también por cuenta ajena, ya poco a poco todo va funcionando. Y te conformas, dejas de aprender, dejas de investigar, dejas de tomártelo en serio, deja de suponerte un reto y eso supone que te relajas e inevitablemente cae el valor de lo que produces. Y esto es impepinable. En cuanto te conformas, todo lo demás cae. Así que, ¿qué puedes aprender de este error? Pues lo primero es que Steve Jobs tenía razón. Estate siempre hambriento. Es fundamental. Lo segundo es que nunca sabes de todo y en el momento en el que piensas que de algo sabes todo es momento de dar marcha atrás y continuar hacia adelante. Así que estudia cada día. Estudia marketing digital, estudia copywriting, estudia todo lo anexo también a la comunicación porque te puede servir. Si te estás dedicando un nicho o un tema concreto, analízalo todos los días para conocerlo. Creo que es fundamental para acabar desarrollando y destacando en el mismo. Además, proponte siempre retos. Inevitablemente proponte, proponte y proponte retos. Al final es lo que va a conseguir que puedas marcar esa diferencia. Nunca te conformes con lo que puedes hacer y lo ya has hecho. Intenta siempre ir un paso más allá. Además, el último caso es que nunca sumas más trabajo del que eres capaz y es que es muy normal al principio cargarte de trabajo porque quieres abarcarlo todo pero en realidad no puedes y te cuesta muchísimo decirle que no a nadie porque estás empezando. Sé que puede parecer una osadía, pero cuando veas que no puedes más, di que no. Mejor pocos trabajos y bien hechos que muchos trabajos mal hechos. Al final el boca a boca, la relación que generas con tus clientes y todas estas realidades van a ser importantísimo. No hipoteques tu futuro a trabajar hoy con tanto que puedas solo realizar trabajos mediocres. Y por último es no centrarme y es que cuando empecé a trabajar como copy tuve el error de que estaba desarrollando mil proyectos más porque era una persona muy inquieta y no sabía centrarme y focalizarme en algo. Y si de algo te das cuenta cuando estás trabajando en esto es que si no te centras el resultado es negativo siempre. Así que focaliza, céntrate, ataca un tema y poténcialo todo lo que puedas. Y ojo, con esto no quiero decir que te dediques al copywriting durante toda tu vida. De hecho, lo que de verdad te quiero decir es que cuando consigas que esto funcione te lances a por más aventuras. Pero primero pon todas tus energías a conseguir que esto funcione de verdad. Al final va a ser la clave para conseguirlo. Hay tiempo para todo pero no hay tiempo todos los días para todo y si estás intentando hacer despegar miles de cosas a la vez te va a acabar comiendo el nerviosismo y la ansiedad. Y bueno, estos son los cinco errores que cometí cuando empecé a trabajar como copywriter. Tienes que saber que los puedes evitar pero que si te caes y erras no pasa absolutamente nada porque aprenderás. Recuerda que esto pertenece a Copymelo que es un proyecto de copywriting en el que te quiero enseñar todo lo que necesitas para que seas capaz de dominar las palabras para potenciar tu marca. Y para ello están estos vídeos, hay un podcast y hay clases de cursos gratuitos, hay tutoriales también escritos, guías, hay lo que quieras. Siempre lo que quieras. Así que poténcialo todo lo que puedas. Y nada más. Si te gusta, ya sabes, deja un like, suscríbete y compártelo con personas a las que les puede interesar. Nosotros nos volveremos a ver muy pronto en esta plataforma. Así que hasta entonces, teclea, teclea y vuelve a teclear.